El apóstol Pablo en una ocasión dijo, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo tengo más de ustedes. Escuchen bien, fui circuncidado al octavo día, soy del linaje de Israel, soy de la tribu de Benjamín, yo soy hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo de Dios, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es en la ley, fui irreprensible, pero sabe estas palabras, luego dijo, todo lo que poseo en la mente natural, el hombre natural lo estimo como pérdida, para poder avanzar en la demostración del poder del espíritu del Dios viviente, Por eso señala así, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo.